En el video anterior llegamos al lago más lindo del mundo, admiré su belleza desde un amanecer de ensueño y me sumergí en sus aguas cristalinas. Así que en este video vamos a adentrarnos a conocer el verdadero corazón de este lugar, los pueblos nativos que lo rodean, su vestimenta, tradiciones y costumbres. Así que sin más preámbulos comencemos con este video. San Juan la Laguna Los pueblos tienen de superficie este lugar, unos 14.000, 15.000 habitantes. ¿Y por qué se caracteriza este lugar? Por ser un pueblo súper tranquilo, con una gran riqueza artesanal que vamos a ir viendo. Miren, como vieron, vamos a ir viendo todo lo que tiene este lugar y personas y mujeres muy dedicadas al tema textil. Eso lo vamos a ver un poco más en profundidad. Los paisajes de verdad inigualables y vamos a ver qué más nos encontramos por acá. Miren esto, muchas cositas muy propias. Les decía que digamos que cada pueblo definitivamente tiene su forma de hacer. Las artesanías y sus tejidos son completamente diferentes, la verdad. Miren, entonces está lleno de tejidos, lleno de cosas muy lindas. Vamos a ver si nos encontramos algo para llevarnos un recuerdito de San Juan la Laguna. Se ve precioso, me encanta. Ay, miren esos vestidos. Wow, miren esto. Me encanta. Y aquí a propio propio hablan la lengua Zutujil. Me cuesta mucho, amigos, pero está mal dicho, la verdad, yo lo sé. Pero lo intento. Algo muy lindo de esos pueblos es esto, miren. Puros tuk-tuk para ir y venir porque la verdad es que son unas subidas y unas bajadas las berracas. Miren esos tejidos, esas camionetas tan hermosas. Ay, no, yo iría a llevarme una. Los vestidos, de hecho, son muy diferentes porque son como estilo moda, chévere, no tan indígena, pero sus tejido y todo. Obviamente es hecho así como al estilo maya. Me encanta. La verdad, se ve increíble ese lugar. Por supuesto, no nos puede faltar la muestra artística, la guitarra y la marimba propios de acá, de Guatemala. Los trajes hermosos, diferentes. Esto es una tortuga. Miren qué lindo. Su vestimenta propia es diferente, como ven, de lo que hemos visto, de verdad. Una belleza absoluta esto. ¿Qué me compró todo? Miren estos gorros. Ay, me he hombrado un gorro de estos. Miren ese vestido. Dios. Bueno, vamos para acá que nos están esperando porque vamos a conocer un poco de las muestras de los textiles y chocolates. A ver cómo manejan el cacao aquí. En chocolate. Vamos a ver qué tal nos va aquí. Como les dije, entramos a un lugar donde nos van a contar mucho acerca del chocolate, cómo se procesa y se elabora en esta zona. No es propio de acá del Aguatitlán porque viene de zonas calientes, pero traen lo que es el fruto para poder hacer como todo el proceso. Algo muy interesante que me gustó muchísimo es que te cuentan cómo los mayas antiguamente utilizaban esto. Utilizaban como tal el cacao. Era algo sagrado. Solamente se lo daban a los guerreros porque el consumir una alta cantidad de cacao, pues los ponían así como súper fuertes, súper enérgicos por los ingredientes que tiene. Te pone demasiado happy. Así que bien interesante. Nos han contado también, nos han mostrado el molino, amigos, cómo molían antiguamente en esta piedra volcánica de forma completamente natural. Acá los procesos son completamente naturales. Dicen que Quetzalcóatl, que es parte de los mayas muy importantes, dio este cacao para que se pudiera hacer lo que es el trueque entre las comunidades. Así que muy interesante el tema acá. Súper chévere que la gente siga, digamos que, haciendo de esta manera artesanal, trabajando lo que es el cacao, que es realmente para los mayas muy importante. De hecho, también nos contaban que antes del cacao, durante el proceso, sacaban esto, como lo ponen a fermentar, sacaban ron de cacao altamente fuerte para cuando quieras ponerte happy. Pues bueno, ahí está. Está súper chévere, vamos a ir a probar como diferentes tipos de ron de cacao y diferentes porcentajes de cacao en los chocolates. Como sabemos, entre más porcentaje de cacao que tenga, pues es más natural, entre menos, pues tiene más azúcar. Toda la mezcla está en este espacio. Así que vamos a ver por acá cómo lo ponen. Y por acá vamos a probar lo que son los licores que hacen artesanales del chocolate. Miren los sabores. Chile, banano, bueno, banano, plátano, cardamomo, fe. Este es un shot de chile. Vamos a ver a qué sabe esto. Dios, es supremamente fuerte, la verdad. Uy, no, este no está probado. Vamos a ver, a probar el de banano porque nunca me imaginé un licor de banano. Sigue el de banano, pero vamos a hacer un brindis. ¿Qué haces? ¿Lo más allá? Vamos a decir, Ave María, yo no quería. Yo no quería. Padre nuestro, qué rico se ve esto. Qué rico se ve esto. Pero como aquí estamos. Pero como aquí estamos. Ya me lo sumo todo. Ya me lo sumo todo. Súper fuerte. Yo pensé que sabíamos a banano, amigos, lo siento. Yo soy mala para estas cosas, pero me parecía muy bacano que podamos obtener tantas cosas de un solo fruto. Excelente. Y por acá están todos los productos que uno puede obtener de la manteca de cacao. Porque, amigos, eso es algo súper bueno. Bueno, miren, aceites, aceites de todo. Acá tenemos cremitas de almendras, de menta, miren, exfoliantes, aceite para la barba, shampoo, shampoo de caléndula. No, mejor dicho, de todo. Y obviamente las barras de chocolate que ustedes se pueden llevar acá para que se lleven algo de verdad hecho artesanal y perfecto. Les recomiendo la del 70%, saludable, es buena y rica. Por favor. Ah, bueno, también así. Trufas, bueno, de todo, mejor dicho. Y yo, miren, acá tenemos, mejor dicho, una gente que ha sabido hacer todo esto de forma perfecta. Y, ante todo, están, digamos, manteniendo lo que es sus tradiciones, que es lo más, más bonito, amigos. Poder mantener todo eso, miren, jabón, todo a base de chocolate. Es una barra de chocolate, esto es lo que hacemos en la fábrica, el amor y la felicidad. Ay, tan linda, gracias. Me han regalado una barrita para que me vaya en el camino feliz y contenta. Mil gracias, te agradezco demasiado. Así que los invitamos a que vengan por acá a tener su experiencia, a aprender primero cómo se hace el chocolate artesanal y se lleven, obviamente, su producto para su casa. Más que un chocolate, una experiencia. Así es. Digan, miren qué belleza este lugar. De verdad que me ha encantado. Estoy enamorada. Qué lindo, miren todo lo que hay. Quiero todo, quiero todo. Un espacio súper lindo, miren. Esta es la calle de las sombrillas. Muy famosa para que la gente pasee por aquí. Vestimenta tradicional, hermosa también. Dios. Pega una michelada granizada, ¿no creen? Pero con salutaris. Uh, qué lindo, miren, se ve precioso, la verdad. Miren qué colorido, se ve hermoso. Y miren los murales representando la mujer maya con su vestimenta hermosa. Flores. Y este camino, miren, el principal del pueblo. Este camino se ve precioso, wow. Está alucinante este lugar. Hasta ahora es mi favorito. Segundo punto súper importante. Llegamos a casa del tejido. A conocer de primera mano, amigos, cómo se elaboran estas prendas hermosas que nosotros vemos por ahí exhibidas. Cuánto tiempo se demoran y qué hacen, cómo hacen para realizar esto. Pues bueno, voy a dejarles en pantalla algunas imágenes. Nos ha contado nuestra querida amiga, desde el momento en que sale la semilla, aquí sacan el algodón y hacen todo el proceso a mano de sacar el algodón, de organizarlo de acuerdo Así necesitan hilos gruesos, delgados. Y nos han mostrado cómo lo tiñen y nos han mostrado qué diferentes plantas utilizan para poder poner este color. Porque recordemos que el algodón, totalmente blanco. Ruda, verde, albahaca, si quieres un morado. Flor de jamaica, si quieres un rosado. Bueno, diferentes tonos que vienen expresamente de la tierra, que eso es algo muy interesante. También algo muy interesante es que el banano como tal permite que el color se quede fijado en el material. Y son diferentes tipos de hilos que tienen aquí colgados. Miren, es algo bien bonito, bien crucial y artístico. Por acá tenemos otros diferentes tipos de hilos y diferentes tipos de prendas. Nos han mostrado también, voy a dejarles en pantalla cómo abren, cómo tal el hilo, qué técnica están usando. Definitivamente el poder hacer esto, digamos que eso se transmite de generación en generación. Abuelas, bisabuelas, mamás transmiten este conocimiento ancestral que nos cuenta nuestra querida chica que nos está contando la experiencia. Que desde que tienen uso de razón, los mayas hacen esto de esta manera. De hecho se han encontrado restos prehispánicos con diferentes tipos de telares como el de cintura que acabamos de ver. Definitivamente una experiencia muy, muy, muy bonita. En promedio puede durar ellos en hacer una bufanda una semana. Trabajan de 4 a 5 horas y de esta cooperativa trabajan más de 35 mujeres que la dan toda por sus familias. Así que excelente todo lo que hemos visto. Me ha gustado mucho porque es muy artesanal, porque es propio de la tierra. Y mejor dicho, sus procesos permiten a entender que podemos ser uno con la tierra. Es un poco de la tienda donde ellas venden todos sus productos, de todo. Ahí por acá yo me voy a buscar un gorro. Estoy hace rato con ganas de un gorro. Y por qué no, miren esto, un vestido, se ve súper divino. Me encanta, aunque no muy bueno para el frío. Pero está espectacular, miren esto. A ver qué me encuentro y les muestro. Bueno, para aquí hemos llegado a lo que es Santiago de Atitlán. Atrás mío su iglesia. El pueblo más grande de todos los pueblos que están alrededor del lago de Atitlán. Aproximadamente unos 45 mil habitantes y 136 kilómetros cuadrados. Vinimos acá porque tiene algo muy especial. Es que aquí se ve el sincretismo religioso vivo. Hay una deidad muy importante que es Max Simón. Vamos a buscarlo. Y solamente está aquí en este lugar, amigos. Esta deidad nos permite revisar el sincretismo religioso entre lo maya y lo católico. Así que vamos a buscar a Max Simón. A ver, les cuento. Anteriormente, en la época prehispánica, cuando estaban en tema de la conquista y España estaba tratando de meterle como toda el tema religioso a nuestros ancestros. Pues, ¿qué hacían los queridos mayas? Guardaban a Max Simón y lo cambiaban de casa todo el tiempo para evitar ser encontrados. Y que les quitaran a un guardián que para ellos era completamente importante. Así que, digamos que actualmente todavía Max Simón lo que hacen es pasarlo de casa en casa cada año. Cada semana se le cambia la vestimenta que vamos a ver. Y se les pide, amigos. Se les pide cosas que uno necesite. Agradecimiento y peticiones de lo que uno quiera. Tiene cosas muy especiales. Así que ya les voy a contar a continuación. Pero otro dato importante es que aquí, esta es la cuna de la civilización de los sub-tujiles. Espero decirlo bien. Esta es la cuna de la civilización de los sub-tujiles. Aquí se habla ese idioma nativo. Y aquí en este lugar son los responsables de tener a Max Simón, amigos, durante todo el año. Vamos a conocerlo. Vamos a conocerlo con nuestros propios ojos a este personaje. Bueno, y por acá tenemos a Max Simón. Y a ver, para contarles así como los datos más importantes que nos han contado. Esto es una cofradía. Lo que hacen es cambiarlo, como les contaba de casa, cada año. Y eso le llaman cofradía. ¿Qué es sincretismo religioso? ¿Quién es Max Simón? Max Simón es como un abuelo ancestral que cuida lo que es el pueblo de Santiago de Atitlán. Y este abuelo lo ven acompañado alrededor de lo que es Jesucristo. Y al lado está un santo. Resulta que cada casa que la van cambiando la vez que Max Simón esté visitando diferentes apóstoles, santos de la iglesia católica. De hecho, me contaba nuestro guía que el año pasó un cambio súper fuerte. Porque, a ver, Max Simón normalmente cada año en Semana Santa representa lo que es Judas Isquariote, quien fue quien entregó a Jesucristo. Bueno, normalmente cada año lo que hacen es colgarlo y hacer como la simulación. Pero el año pasado eso realmente se cortó. Porque la idea es enaltecer a Max Simón como lo que es un líder espiritual. Que fue, digamos, creado antes de la conquista española, por allá en 1500. Desde esos tiempos se conoce como un líder espiritual del pueblo de Santiago de Atitlán. Para que vean un poquito cómo es, la idea es que la gente viene aquí, hace una ceremonia maya para hacer un pedido, un deseo. Y si el deseo es cumplido, pues vuelve acá, puede tener dinero, puede traer algo en agradecimiento. Siempre me recalcaba mucho el agradecimiento que ellos tienen hacia todo. Que se le puede dar a Max Simón, se le puede dar licor, se le puede dar dinero como están observando, se le puede dar tabaco. Se le puede dar todas estas anteriores cosas que les he contado por acá. Para que ustedes lo observen un poquito, se viste como normalmente cada semana. Y lo que ustedes ven alrededor, pues son diferentes bufandas que la gente trae. Acá lo que les contaba, está el Jesucristo. Y miren este espacio, esta es la cofradía que han escogido este año para que cuide a Max Simón. Acá está la parte católica y esto realmente es lo que les contaba, el sincretismo religioso que hay aquí en este espacio. Parceros y definitivamente ha sido una experiencia memorable, de las cosas únicas en la vida que yo la verdad he visto. Me voy agradecida, me voy feliz con muchos aprendizajes, tanto culturales como bueno, de todo tipo aquí en el lago de Atitlán. Así que quiero agradecer muchísimo a mi parcero, a mi amigo Salvador, de Auténtico Guatemala, por su experiencia, por acompañarnos, por tu amabilidad, mejor dicho, por todo lo bonito este día. Saludos chicos. Así que les voy a dejar aquí los datos y toda la información de Auténtico Guatemala, si ustedes quieren reservar un tour para cualquier parte de Guate, si quieren una experiencia realmente auténtica, pues estos son los meros meros. Así se dice acá en los dos, los meros meros. Así que recuerden regalarme un like, comentar, compartir y súper importante amigos, suscribirse al canal, es gratis y me apoyaré un montón. Así que nos vemos en un siguiente video por este hermoso país de Guatemala. ¡Voy segándote! ¡Suscríbete!